Así como el fuego El árbol cambia cada año Las hojas que mueren por fatal acción Así estoy perdiendo la fe en esta vida Cada vez que noto tanto desamor Así como miro que el odio destruye Las cosas más bellas de la creación Así estoy pensando que todo se pierde Se pierde, se pierde cuando no hay amor Así como el árbol cambia cada año Las hojas que mueren por fatal acción Así estoy perdiendo la fe en esta vida Cada vez que noto tanto desamor Así como miro que el odio destruye Las cosas más bellas de la creación Así estoy pensando que todo se pierde Se pierde, se pierde cuando no hay amor